La reina de Monterrey, lo mejor que tenemos Buena sombra nos covija, el ranchero patrocina Pobre raza de mi inicio, para combate su ciudad Aplicaremos terror, solo cuando el señor diga Jamás van a sorprendernos, tampoco hacernos menos Ya se reventó el mercante, ya la bestia tiene amor Ni siquiera en tropezarse, vengan que aquí tengo el traje El alambre pa' los cercos, y los casos pa' los puercos Tantas paramayas viven, por eso les aconsejo Pudíquense bien su puesto, y nos ahorramos el tiempo Y es el de Monterrey El sombrero para el hombre, los tirones pa' el escombre La pala es para la tierra, carta para los sin nombres Así que no hablen mollo, porque trae filo en cerroyo Las madrinas halconeras, conocibles y la gente entera El plomo más lindo entra, en la gente me toque Mi bandera es maíza, que me se representa Corridos, no payasadas ¡Ay no más señores! Compadre, la gente siempre dice Oye